El Terremoto Sofía nos canta Corazón Bipolar El Terremoto x Si me llamo al cielo, me llamo al cielo a la aneh. Y damo al cielo, me llamo al cielo. Y cuando sigues a que pase al cielo, me llamo al cielo. Y si me llamo al cielo, me llamo al cielo. Quiero, quiero, quiero regresar ¿Cuál es el final?